Palpa, 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 palpa ¿Qué se viene? Uno, dos, listos A una amiga Yo tengo una amiguita que tiene una copelita, que es chiquita y bonita, pero tiene ruladita, cuando yo va caminando, es una marca, es una punta, a eso que va a dar, puede bailar y agarradiza, ay, 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 mira que linda, la tatuadora de mi amiguita, ay, 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 cuando chora, dale a comer a ver de su boquita, ay, 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 mira que trampa dependence en una mesita, ay, ay, no quiero licitarme si quieres copa, siempre un volatita, ay, 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 a ver si el esta iba de la batalla corta de la cajita, no toca co Ifxxx created! Tengo una amiguita que tiene una controlita, que es muy chiquita y bonita, pero viene muy latita. Tengo una amiguita que tiene una controlita, que es muy chiquita y bonita, que es muy chiquita y bonita. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!